y debes prometernos revelarlo. Siempre guardamos secretos. Sí, ¿verdad? Y prometes que jamás, 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 jamás lo dirás. Sí. Yo viajo en el tiempo. ¿Por qué estamos en el armario bajo la escalera? Porque volveremos al pasado y harás las cosas de forma diferente. Me encanta cuando bromeas. Toma mi mano. Cierra los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Santo! ¡Dios! ¡Esto no puede ser! No es cierto. Puedes viajar a cualquier época y me traes a la peor fiesta de todos los tiempos. Por desgracia. Sálgamos. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? Asegurarnos de que no conozcas a Jimmy Kincaid. Rápido. Rápido, entra. ¿Pero qué no ves que está a punto de enamorarse de mí? No, esta vez no. Ni creas. Ah, te quedo muy bien. Sí. Qué linda falda, Jennifer. Gracias. Claro. Ya entendí. Si no me hubiera conocido, simplemente se habría acostado con alguien más. Cortar de raíz, ¿no? Disculpa, Jimmy. Con permiso. Perdón. ¿Te conozco? Así es. Sí. Y muy bien. Lo siento. Y esto es lo que debí haber hecho al inicio. ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hola, Becky! ¡Estupendo! ¿Qué pasará ahora? No tengo idea. Pero espero que a partir de este momento evites a los inútiles y malos porque son inútiles y malos. ¿Desde cuándo eres tan serio? Desde que me di cuenta de que puedo perderte. Prepárate. Tal vez sea raro. Todo habrá cambiado. No puede ser. ¿Qué? Jay. ¿Jay? ¿Jay? ¿Sí? Y... y... es adorable. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! Hay que hacerlo. Vengan, hijos. Su mamá acaba de abrir un paquete de pastelillos. Lo que tienes que hacer es... No, hazlo tú. Ya sé qué va a decir. Tengo algo en mente para ti. ¿Sabes qué es? Ajá. No. Toma un pastelillo. Ven a ayudarme. Sí. Bien, pero deja, deja el reto para el tío de... Está bien. Enseguida voy. En realidad solo es ordenar. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Te extrañé? Tu mamá quiere que haga jardinería. Hazla. Es nada más poder un poco. Se está saliendo de control. Allá voy. Todo lo que está muerto hay. Esto es lo que buscamos. ¿Sí? Todo esto. Lo muerto. Mira. ¿Encontraste el capullo? Sí. Aquí hay uno. Aunque parece que está muerto. Pero este se salvó, por suerte. ¿Cómo resultó todo? Pues, de lo más satisfactorio. Ay, qué gusto me da. Ay. Ay. Quiero que me lo cuentes todo, Tim. No espero que te vayas.